El sismo de 7.1 grados de magnitud sus familias y patrimonio pues tienen miedo de salir de las casas por las posibles réplicas y que no estén en el momento de que los busquen las autoridades para valorar sus viviendas y no sean parte del censo Pues se nos vino el techo de una recámara se cayeron unas bardas nuevas que se estaban haciendo este techo de aquí que no aguantó Estaba con mi nieta allá afuera donde está mi cocina cuando empezó, sentimos pues que empezó a temblar así muy fuerte pues me asusté y ya no pude ni caminar con ella pero pues sí pude salir vimos cómo se movía la casa de así mucho sentí que se iba a caer todo y los árboles que tenemos allá afuera también sentíamos que se caían encima de nosotros pues nos asustamos mucho En este municipio de más de 30.000 habitantes de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía también sufrieron afectaciones las iglesias Pedro Jesús y San Pablo Apóstol y el Hospital General Con información de Carlos Trejo y Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone Enviados, Notimex